El rinoceronte es uno de los animales más altos de la Tierra. También es uno de los más pesados. Algunos machos llegan a pesar más de 2 toneladas. Llega a medir hasta 4 metros de largo y hasta 1,8 metros desde la pezuña hasta el hombro. Los rinocerontes son originarios de África y Asia y pueden encontrarse en diversos hábitats, como praderas, bosques y pantanos. Estos enormes animales son herbívoros y pasan la mayor parte del tiempo comiendo hojas, ramas y otra vegetación. También se les conoce por revolcarse en el barro, lo que les ayuda a mantener la piel fresca y húmeda. Sin embargo, debido a la pérdida de hábitat y a la caza furtiva, se considera que están en peligro de extinción. A pesar de su tamaño, los rinocerontes son bastante ágiles y pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. También tienen muy buen olfato y pueden detectar el olor de un depredador hasta a 3 kilómetros de distancia. Y cuando se ven amenazados, los rinocerontes cargan contra el intruso, utilizando su tamaño y fuerza para intimidar.